El puerto de Dos Bocas, en Tabasco, es considerado fundamental para la industria energética en el país, pues se ubica en la principal zona de exploración de hidrocarburos en el Golfo de México. El puerto tiene ventajas comparativas y competitivas para llevar a cabo actividades especializadas relacionadas con la industria petrolera. Esto debido a la cercanía con las principales zonas de exploración y producción de hidrocarburos en el Golfo de México, donde están localizados los campos y yacimientos de aguas profundas y someras. Anualmente, Dos Bocas recibe un promedio de 6.000 embarcaciones de diversos tipos, con un movimiento de más de 8 millones de toneladas de carga, como petróleo, diésel, asfalto, nitrógeno, carbón, productos agrícolas y mineros. La infraestructura e instalaciones portuarias de alto nivel se complementan con un padrón de más de 60 empresas prestadoras de servicios especializados, generando oportunidades para desarrollar proyectos integrales a los sectores industrial y petrolero. Como el puerto industrial más joven de México, Dos Bocas ha sido un eslabón clave para el crecimiento y el desarrollo de los sectores económicos más importantes de la región sureste del país. Con información de Guadalupe Pineda, Notimex.